Maduro tiene que ir ante el país, presentarse ante el país y explicarle cómo quebraron PDVSA, cómo quebraron Sidor, Alcaza, Benalún, Pausilún cómo destrozaron lo que fue la electricidad de Caracas para crear ese monstruo llamado Porpoele que no funciona cómo acabaron con las industrias de cemento, cómo expropiaron a Ruizleña y la destrozaron literalmente, la acabaron y te voy a hacer una cuenta Maduro entre 1999 y 2016, antes de las sanciones, ustedes recibieron 950 mil millones de dólares por exportaciones petroleras y no ahorraron un centavo, sino que más bien endeudaron al país la deuda pasó de 30 mil millones de dólares en el 99 a 110 mil millones en el 2016 acabaron con el Fonden, acabaron con el Banco Central, esconden los datos y le pagas a los empleados públicos, a tus empleados públicos, 7 dólares mensuales de salario mínimo esa es la cuenta que tú tienes que rendir ante el país porque este país hoy quiere es cambio Radio Asamblea Nacional es noticia